Hola, ¿qué tal? Yo soy Alejandro Galán y esto es Estrellas de Telenovela. Recordemos hoy a Alma Muriel. El teatro y el cine donde inició la llevaron naturalmente a la telenovela. Uno de sus primeros personajes fue de doméstica en muñeca, al lado de la gran Fanny Cano, para después participar en éxitos de la década setentera. Vas a confesarle a tu inmaculada noviecita que lo de la boda era una trampa para despertar mis celos y que no te vas a casar con ella. La actriz que revela un ante y un después en su carrera luego de conocer a Ophelia Guilmaine en marcha nupcial y de quien dice aprendió a colocar correctamente la voz. Comenzó a diversificar después sus personajes dentro del melodrama. Rodrigo, no permitiré que nada y nadie me vuelva a separar de ti. Increíbles villanas la hicieron memorable en el extraño retorno de Diana Salazar. Yo compro esa mujer, la culpa o el noveno mandamiento dentro de una interminable lista de malvadas de la ficción con el empoderamiento de la mujer, característica de la gran actriz. Esperanza es el fruto de esos amores clandestinos. Esa mujer a la que dices amar, con la que pretendes casarte. No puedes. Su calidad histriónica se perpetuó hasta Mariana de la Noche, La Esposa Virgen o Fuego en la Sangre. Intensa, Alma Muriel. Y si tú como yo amas el melodrama, nos vemos en nuestro próximo Estrellas de Telenovela.